Que el rostro te pueda molestar, yo sé, pero sé también Que no hubieras contestado si pudieras correr, que quiero verlo Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mi vida Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos cuando tú eras mi vida Y recordar esa historia cuando tú eras mi novia Momentos que quedaron en mi memoria Salgamos a conversar un rato cualquier día Y recordar esos momentos cuando tú eras mi vida Un rato cualquier día Si tú eras mi vida, si tú eras mi vida Y si tú eras mi vida es un rato, yo estoy pensando Es que no olvido de lo que te cuido delenco Y has pasado mucho tiempo lo sé Ni tú te he vivido desde que vuelto a saber Que ha reivindicado en su momento otra vez Baby cuando contemplaba tu desnudé Habrá pasado mucho tiempo, lo dice él Y tú te vinimos en que fue el pasaje Quieras recibir esos momentos a ver Baby cuando contemplaba tu desnudé Salgamos a conversar un rato cualquier día Para recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Para recordar esos momentos cuando tú eras mía Y que bonita es historia cuando tú eras mi novia Como el que te quedan en mi memoria Ser la vida no me hagan más y sin mamita Y que tu suave el amor no tiene lo que está No, 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 no No nos digamos mentiras Pero el tiempo pasado fue mejor Quiero que de repente me digas Si me echen trato nos recorre todo Seamos tan felices porque terminamos Tantito como tú y nos dejamos El tiempo nos avanzamos sin embargo no hay mirada Para la arena me siento la gracia Salgamos a conversar un rato cualquier día A recordar esos momentos cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día A recordar esos momentos cuando tú eras mía Música